¿Qué es Discord? El Discord es una plataforma en donde todas las personas que están conectadas pueden interactuar. No solamente pueden conversar, sino que pueden compartir imágenes, pueden compartir fotos, videos, links... Es bastante completo y es la plataforma que hoy en día más se utiliza. ¿Cómo me creo una cuenta? Bueno, si te quieres crear una cuenta, lo primero que tienes que hacer es ir a la página de Discord, que te la dejo a continuación, y lo puedes ocupar ya sea abriéndolo desde la misma página y ocuparlo desde ahí, como te lo estoy mostrando a continuación. Y bueno, básicamente acá lo que te va a pedir es que elijas un username que va a ser tu nombre y que pongas un correo y una clave. Y después, cada vez que entres a la página de Discord, basta con poner tu username y tu clave. Bueno, y la otra opción es que lo descargues, se te va a formar un ícono en el escritorio y simplemente lo abres cada vez que quieras entrar. ¿Cómo configuro mi cuenta? Bueno, lo primero que les recomiendo, una vez que ya tengan el Discord creado, es que vayan a User Settings y se vayan al final, en Lenguaje, y pongan el idioma que más les va a poner, si es inglés, que sea inglés o si es español, que yo creo que va a ser el caso, que pongan ese. Bueno, y si vamos de nuevo al principio, en mi cuenta, pueden ver que al presionar Editar yo puedo cambiar todo. Básicamente puedo cambiar cómo me llamo, puedo cambiar mi correo, puedo cambiar mi clave, e incluso también puedo poner una foto de perfil, la que yo quiera. Algo que también les recomiendo es que verifiquen su correo, porque eso se los pide Discord y eso tiene que hacer simplemente. Bueno, después vamos a la opción de privacidad y seguridad. Aquí básicamente tú puedes elegir si quieres que Discord haga como un escaneo de los mensajes o no. Yo les recomiendo que pongan Vivo Al Límite, como perro. Y otras opciones, estas son más importantes, ¿quién puede ponerse en contacto contigo? No necesariamente tiene que, o sea, tú puedes elegir si solamente tu amigo, si solamente persona en el servidor en el que tú estás, que más adelante voy a explicar qué es, o si simplemente cualquier persona. Bueno, después en conexiones tú puedes vincular ciertas otras cuentas. Por ejemplo, puedes vincular tu Spotify, cosas, esto es como, no sé si alguien se acuerda de Messenger, pero básicamente va a salir lo que tú estás escuchando, va a salir tu Facebook, por ejemplo, puede salir tu canal de YouTube, etc. Tú puedes vincular todas estas cosas simplemente presionando el low icon. Después el Discord Nitro, si tú pagas, creo que son 10 dólares al mes, te permite postear un servidor, básicamente permitir que un server tenga más emojis, ponerte un emoji como foto de perfil y ocupar el emoji de cualquier otro servidor, básicamente eso. Después voy a ir a el video, esta es la parte más importante, donde sale el dispositivo de entrada es con qué vas a escuchar, y dispositivo de salida es con qué las otras personas te van a escuchar. Acá ya es importante la parte de tener micrófono y audífono. Además de eso, tú acá puedes ir ajustando el volumen. La mejor forma acá de ir probando es con un amigo que te vaya diciendo, oye, ¿se escucha bien? ¿No se escucha bien? También tú puedes seleccionar si quieres que el Discord automáticamente detecte tu voz o si tiene que ser pulsando una tecla. Yo les recomiendo que lo dejen de la manera en que está, o sea, que el Discord lo reconozca solo. Ya, después las notificaciones, esto también es bien importante, yo les recomiendo que deshabiliten las notificaciones de escritorio, son bastante tediosas. Incluso también pueden desactivar todos los demás tipos de notificaciones, ya sea las notificaciones por voz. Discord por lo general te notifica cuando alguien entra a un canal, hace un sonido, y es bastante, por lo menos a mí no me gusta, y ahí ustedes ven si lo quieren deshabilitar o no. Yo les recomiendo que deshabiliten toda esa parte. Bueno, y por último, la apariencia. Acá ustedes pueden elegir el color del Discord, si negro o blanco, y también si quieren que el Discord sea así, bien sencillo, o si lo quieren con las letras más grandes, si se fijan arriba, muestra cómo estaría quedando. Yo les recomiendo que lo dejen tal cual como está. Bueno, y por último, ajustes de Windows. Yo acá les recomiendo que lo dejen tal cual como viene. Por lo menos a mí me gusta cerrar el Discord, darle con la X y que no se cierre, sino que quede simplemente minimizado. Así que lo dejen tal cual como viene. ¿Cómo agrego a un amigo? Bueno, lo primero que tienen que saber es cómo se llaman ustedes. Si se fijan, todos los nombres tienen un nombre y tienen un número. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar un amigo, pongo su nombre, después pongo gato y el número. Por ejemplo, Gonza, que sería el nombre, el gato y el número de esa persona. Entonces, ahí ustedes tienen que ponerse en contacto con su amigo y pedirle que les dé su nombre con su número. Para saber si te aceptó o no, tienes que ver en pendientes. Si salen pendientes, bueno, todavía no está aceptado. Porque si te hubiese aceptado, saldrían todos. Y cuando una persona está conectada, salen conectados. Obviamente tiene que ser tu amigo para que te salgan todos inconectados. Bueno, y una vez que te agrega, o puede que no necesariamente, depende de cómo esté configurado él, su privacidad, tú ya le puedes hablar. Simplemente lo presionas y le hablas. Así de sencillo. Otra cosa que también les quiero mostrar es que no solamente pueden mandar mensajes, también puedes llamarlo, por ejemplo. Y se va a iniciar una conversación solamente entre ustedes dos. O también pueden agregar a otras personas la conversación y armar como un grupo. Ahora, ahí sí necesitas tener a la otra persona agregada como amigo para hacerlo. ¿Cómo me uno a un servidor de Discord? Bueno, simplemente tienen que mandar una invitación, un link, y tú pones unirte y ya vas a estar en un servidor. La idea de los servidores es que lo que tienen mejor es que tienen canales de texto, tienen canales de voz. Siempre esto depende de cómo esté configurado el Discord. Pero tiene muchas más posibilidades que tendría una conversación con muchas personas simultáneamente. Ya, esto que les estaba hablando a los canales, hay dos tipos de canales. Canales de texto y canales de voz. Los canales de texto tienen el gato, si se fijan ahí. Ya, todo eso son canales de texto. Entonces, si yo hago clic, simplemente se abre el canal y van a haber cosas escritas. Texto, ya. Pueden haber también otras invitaciones de otros Discord. Pueden haber, no sé, bots, pero todo de texto. Ya. Por ejemplo, hay muchas posibilidades. Hay bots que ponen rango, etc. Pero texto, 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 todo texto. Por lo general, los canales de general son los canales donde se conversa. Los demás canales suelen ser respecto a otro tipo de cosas. Ya, y los canales en donde, si se fijan a mano izquierda, tiene como un tipo de sonido, como un parlante. Todos esos son canales de voz. Entonces, si yo hago clic en esos canales, voy a entrar a ese canal y voy a estar conversando con las personas que están en ese canal. Ya. Y aquí empiezan estos dos comandos que son súper importantes. Si se fijan, que son como el micrófono y los audífonos. Básicamente, si tú aprietas en el micrófono, no vas a poder hablar. Se te va a poner el micrófono en una raya. Y si tú pones el audífono, no vas a poder escuchar. Si estás en uno de esos canales, lógicamente. Bueno, y si por ejemplo, miren, ahí yo me uní a un canal de voz. Si se fijan, estoy como adentro de ese canal y estoy con otra persona. Pero realmente no es una persona, es un bot. ¿Ya? La forma de saberla, simplemente le cliqueas y te va a salir ahí. Si se fijan, dice bot. Todos los bots siempre salen así. ¿Ya? Y si por ejemplo, tú le das botón, esto sirve para todas las personas. Pero si tú le das, por ejemplo, botón derecho, puedes silenciarlo o puedes incluso subir o bajarle el volumen. Esto es para todos, sea bot o sea persona. Otra opción muy buena que tiene Discord es que obviamente tú te conectas a un canal de voz y puedes hacer stream. Bien, aprietas ahí la tecla go live y puedes seleccionar, por ejemplo, qué ventana y básicamente todas las otras personas que entran a ese canal. Si te cliquen a ti, van a poder ver lo que tú estás mostrando. Ahora, si tú estás en un canal de voz y quieres desconectarte, simplemente haces clic ahí, como en ese teléfono. Y listo, te desconecto. ¿Qué son los roles? Ya, el último que les quiero hablar es de los roles. Si se fijan a la mano derecha, hay diversas personas con diversos colores y diversos nombres de roles. Esos roles, por lo general, los administra el dueño y el servidor y suelen funcionar según quién habla más o quién es más activo en un Discord. Bueno, para buscar tu rol basta con que te presiones, hagas clic en tu nombre una vez que hablas y te van a salir todos tus roles o te busca a mano derecha hasta que te encuentres, simplemente. Por lo general, recomiendo la primera opción en los Discord muy grandes. ¿Cómo mencionar a personas o canales? Bueno, y para finalizar, quiero mostrarles cómo, por ejemplo, yo le hablo directamente a una persona. Simplemente tienes que poner arroba y a continuación pones o el nombre de la persona directamente o puedes poner un rol. Por ejemplo, ahí si se fijan en el rol streams, tú puedes también mencionar y todas las personas que tengan ese rol se van a mensajear. También puede ser arroba everyone, en donde ahí tú mensajeas a todos siempre y cuando el dueño y el servidor te permita poder hacer eso. Bueno, y para saber si me han mencionado o no, les va a salir como cada canal como con esos números en rojo. Eso significa las cantidades de veces que me han mencionado a mí, ya sea que me mencionaron directamente a mí por el nombre o por un rol que yo tengo. Bueno, y para mencionar canales es gato y pones el nombre del canal. Entonces, después, tú una vez que envías el mensaje, simplemente presionas y te va a dirigir de inmediato al canal. Súper útil. Bueno, y a mano derecha los emoticones. Básicamente, cada servidor tiene sus propios emoticones y la cantidad de esos emoticones va a ser más o menos según si el server es pagado o no. Si es pagado, el servidor va a tener una mayor cantidad que otro. Y estos emoticones siempre son los que va colocando el dueño del Discord por lo general o las personas que tengan permisos para poder hacerlo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete!